Los animales no son personajes exclusivos para cuentos infantiles y fábulas. La obra de Kafka está llena de estos. El autor construyó un mundo ficticio donde se confrontan humanos y animales en situaciones cotidianas, ya sea como trabajadores de oficina, académicos o aventureros. Sin embargo, no se trata solo de darle personalidad humana a los animales. Los personajes están dotados de emociones, tienen un pasado que los mueve dentro del relato y de esta manera inutiliza cualquier fría descripción de apariencias. Por ejemplo, en su relato El nuevo abogado, el personaje central es un caballo de nombre Bucéfalo. Su pasado está ligado al gran conquistador Alejandro Magno, pero solo es reconocido por un apostador de carreras de cabal. Por otro lado, el relato Chacales y Árabes coloca como mediador entre ambos a un europeo, quien debe escuchar los motivos de unos y otros para acabar con el contrario, teniendo al final que tomar partida en la disputa. El informe para una academia destaca este doble rol animal-humano, ya que un simio exponente los académicos o experiencia animal previa a convertirse en un ser socialmente aceptado y educado de forma humana. Presenta los hechos de su transformación y ofrece argumentos para pensar si es mejor una vida animal o humana. Se dice que Capca perteneció a la corriente filosófica del existencialismo y a la corriente artística del expresionismo y que además sus escritos revelan tintes autobiográficos. Autores como Jorge Luis Borges, Albert Camus, Jean-Paul Sartre y Gabriel García Márquez reconocen su influencia dentro de su obra. Gran parte de sus escritos fueron publicados de forma póstuma al no cumplirse su voluntad de quemarlos, así que disfrutemos de sus relatos llenos de animales, elementos absurdos y fantásticos. Hasta la próxima.